Lo que decidas, que decidas con convencimiento. Si te equivocas, no pasa nada. Esto se vale equivocar. Son decisiones de vida y de los errores aprendes. Si vas por la vida como pisando en lo firme, ¿cuándo vas a aprender? Entonces, yo siempre he sido así de que hasta para irme de vacaciones, no, no sé, hey, haz maleta, nos vamos, o sea, en fa. Porque siempre, obviamente, con la confianza de que todo va a estar bien y trata de ser como lo más positivo posible, pero pues tener esas agallas de tomar la decisión. Está bien que obviamente te aconsejen, no sé, tus amigos, escuchar las opiniones de tus padres, así, pero al final de cuentas, en la vida andamos solos. Solo venimos, solo nos vamos. Y lo que tú decidas, pues es lo que te puede traer consecuencias, buenas o malas, pero al final de cuentas son aprendizajes. ¿Por qué? Gracias.